Así fueron las lágrimas de Japón, inconsolable. Kubo perdió el bronce en Tokio 2020 ante México y lloró sin parar. El jugador del Real Madrid, Takefusa Kubo, protagonizó un conmovedor momento al caer 3-1 en partido por el tercer puesto. Este viernes, México se quedó con el tercer puesto en fútbol de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 frente a Japón, siendo el mediocampista juvenil del Real Madrid, Takefusa Kubo, protagonista de una particular escena. Y es que el volante japonés de 20 años rompió en llanto al finalizar el encuentro disputado en el Estadio Seetame en el que perdieron por 3-1, generando una tristeza en el resto del plantel. Si bien ya ambos equipos se habían enfrentado días atrás en la primera fase, dejando como ganador a los asiáticos por 2-1, precisamente con un gol de Kubo, el encuentro de este viernes debía ser casi lo mismo. Para los intereses de los locales, no fue así. Fieles a su historia, los jugadores japoneses no bajaron los brazos, a pesar de que el encuentro ya estaba sentenciado. Ni Toma recortó distancias y en los últimos minutos metieron a México en su área, aunque la diferencia era de dos goles. Una pena, pero esto es parte del fútbol. Hoy nos toca estar alegre, pero quizás mañana llorar. No lo sabemos. No te vayas. Antes de irte escuchemos que dijeron los de la banda de Ramos. Así que escuchemos. Claro, porque acordate que en las elecciones ahí quedaban los jugadores tiempo antes, ¿no? Correcto, correcto. Ahora en el caso de México, porque arranca en julio... ¿Qué saben ustedes? No, pero yo en el caso de México, si intuimos que se arrancó ahora en julio, a lo mejor ahora va a arrancar a principios de junio. A lo mejor el descanso ahí va a ser menor entre un torneo y otro, porque además creo que no hay algún tipo de evento en medio, ¿no? Yo creo que estaba estipulado, pero no me acuerdo cómo, pero no me acuerdo cómo. Pero sí fue un punto de conflicto y fue un punto que se debatió y que se habló, pero no tengo presente cómo ahora se había resuelto. Pero la pausa que se va a hacer ahí va a ser muy larga, porque es un mes de Mundial más un mes de preparación. Nosotros vimos que los equipos tienen que recibir a los jugadores 30 días antes. Exacto, exacto. Señores, México ganó el bronce. Viva México, cabrón. ¿Cómo fue que dijo Dani Aves los otros días? Dígalo, dígalo, dígalo. Ah, sí? Dígalo, dígalo. Viva México, ¿qué? ¿qué? ¡Cabrón! ¡Cabrón! Bueno, sí, a ver, me parece que hizo, yo como no soy de aquellos que se afilian, que solamente los exitosos son los que levantan la copa, con esta, en este caso, una medalla de oro, yo creo que México hizo un campeonato olímpico fantástico, fantástico. Y le tocó perder por penales con Brasil, donde le jugó de igual a igual, por momentos fue más que Brasil, pero no le alcanzó, tuvo que ir a los penales y terminó en esto que fue hoy en la mañana jugando por la medalla de bronce y le ganó al equipo de casa. Y la verdad que yo no sé si Japón llevó lo mejor que tenía de sub-23 más los tres mayores, pero seguramente sí, seguramente sí. Sin embargo, le gana con una autoridad absoluta. Y voy a decir esto, eh, a mí me dejó mucha duda el primer penal que le dan a México. A mí me dejó duda ese penal. Pero, de todas maneras, el triunfo se sustenta en el trámite del partido, en el ira y vuelta, donde México a veces pasó sus obras, apareció muy bien el show, apareció muy bien en el fondo de la saga, bien en el medio, Chávez Rodríguez, muy bien, Johan Vázquez, el cachorro, otra vez muy bien Vega, Vega, qué golazo de cabeza que hizo Vega, y fue el corolario, acordó un partidazo también, eh, asistió a los dos goles, hizo uno de penal y asistió a los dos goles, y metió, y metió al penal. Exactamente. En el corolario final de lo que fue el torneo, México merecía más. Pero no se fue con poco. Estuvo en el podio, se lleva la medalla de bronce, y no es un tema menor. Para hombres, por ejemplo, como Choa, para hombres como Henry Martín, para... Luis Romo todavía tiene más tiempo. Pero los primeros dos, los primeros dos, eh, es todo un orgullo ya, en la etapa final de su carrera, poderse poner un bronce con la verde de la selección. Felicitaciones a todos los mexicanos, eh, y que esto sirva como muestra. Porque, a ver, yo ya he escuchado hablar, bueno, eh, a nivel juveniles o jóvenes, México es tope en el mundo. Y tal vez lo sea, tal vez lo sea. Lo que no sabemos, yo, por lo menos, no lo sé, si los rivales con los que se fue enfrentando, llevaron lo mejor que tenían. Porque sabemos que Brasil llevó una muy buena selección, pero no llevó lo mejor que tenía. Y acá hay otro tema, eh, de juveniles para el futuro con el COVID. Brasil, esto está destrozando a las elecciones, eh, en todos los sentidos. Pero, y México llevó lo mejor que podía llevar. O sea, se aprontó para ir a ganar el oro y no le alcanzó por el... Pero qué es lo mejor que tenía, es mi pregunta. Brasil, qué es lo mejor que tenía. Brasil, qué es lo mejor que tenía. Sí, 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 por favor. No hablemos de los mayores, no hablemos de los mayores, hablemos de los... No, 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 no sé. No, no, claro que sí, sé que va. No, no, está bien. No, 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 porque es que si hablamos de los mayores... Por ejemplo, Neymar casi... Perfecto, también. Neymar casi se vino con Daría. Estoy de acuerdo con... ¿Entiendes? Pero también, entonces, ahí yo le tendría que decir que México no llevó a lo mejor que tiene. Por diferentes... No, 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 pero México... ¿Por qué no les prestaron? No, 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 porque lo puso. O porque estaba negionado. Para que llevara... Está bien. No, 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 es que lo mejor que tenía México, no lo voy a comparar, pero hablando de México, en sí, es... Pero, es, pero... Violicio, 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 en Chucky, en Chucky no fue porque no quisieron, después se lesionó, pero en Chucky no fue porque no quisieron, que es el mejor que no lo es de México. Pero estamos hablando que tampoco México lo llevó. Está bien, es verdad, es verdad. Que haya sido por otra inconstancia, no lo llevó. Es verdad. A eso no. Reintiro. Entonces, tendríamos que basarnos en el tema de los sub-23, que ahora eran sub-24, o que tenía México para mí, y ahí desconocemos si realmente Brasil llegó lo mejor. Bueno, yo te nombro dos, yo te nombro dos ya. México fue todo un éxito, eh. Sí, perdón. A ver, yo te nombro, porque para mí, para mí vale la pena este análisis. Yo te nombro dos de Brasil así rápido, Rodrigo y Vinicio Junior. Y entró Vinicio en la final de la Copa América, y la verdad, Brasil jugó bien, no les pudo ver. No, 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 la cosa de la selección más yo no te la cuenta de los sub-23. Pero, a ver, pero ¿cuántas veces hemos hablado aquí ustedes sobre todo? No, 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 sí, no, 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 pero yo no hablo de eso. Yo nada más estoy hablando de llevar lo mejor. Y el tema de Vinicio en esta mesa se le ha criticado cómo es posible que esté en un equipo como el Real Madrid. Ah, no, yo también lo digo. No, 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 pero para, yo también lo digo, pero yo te marco una diferencia gigante. Que no te olvides, Vinicio, que es un sub-23, que no es lo mismo que jugar una Copa América o jugar en el Real Madrid, que jugar un sub-23 con dos o tres refuerzos que no todos llevan. Entonces, para un sub-23, un jugador con experiencia de Vinicio Junior y de Rodrigo, es mucho más de los delanteros que puso Brasil en el torneo, pero sin lugar a duda. Por eso, de los 23 que se terminó llevando finalmente, aunque cuatro quedaron en reserva, de los 18 que quedan, Medites dos de Brasil. Pero nosotros, ¿no?, que podemos pensar, los otros, este, y no, 16, no, 14, por ejemplo, porque nosotros son porteros, pongamos que son porteros, los otros 14 no sabemos, entonces, qué tan buenos o qué tan regulares jugadores son, si son o no son lo mejor, a lo mejor no lo son, ¿eh?, los 14, pero qué tal si dentro de esos 14, si hay 6 que son buenos, o muy buenos para Brasil. Por eso es un medio subjetivo decir, si llegó dentro de la edad pericida, si son buenos o no. Vamos a dictar lo que se consiguió, ahora, yo quiero hablar del partido, quiero hablar del partido. Creo que a Japón le terminó perjudicando más el factor anímico y físico que el que le terminó perjudicando a México. Y también el gol por el bronce. Sí, porque tú veías el partido y nada que ver la actitud y la determinación que este Japón había mostrado en ese primer partido ante México, ¿eh?, que es lo que mostró ahora. Y es más, me atrevo a pensar que cuando Japón quiso mostrar esa determinación, pues empezó al revés el partido, porque la mostró a partir del minuto 75, 76, y justamente con este Ecuador Mimato, ¿cómo se llama? Mimato creo que se apellidaba, el número 11, que terminó haciendo prácticamente destrozos para la defensa mexicana. Metió un golazo, tuvo unas dos o tres posibilidades, dio un pase. En esos últimos 15 minutos Japón te generó por lo menos cinco ganas de gol, que no te había generado en 75 minutos prácticamente. Por eso digo, creo que eso también hay que ponerlo. Y se dio cuenta. Y resalto lo de México, que contra lo de Japón desde el primer minuto, tomó con seriedad el Jimmy Lozano dijo, a estos cuantos no los podemos ir a presionar tan arriba. Y cuando tengan el balón, hay que acortar las líneas para impedir que con la velocidad se terminen llevando a nuestros jugadores. Y México se hizo corto, del medio campo hacia atrás se hizo corto para impedir justamente esa velocidad del equipo japonés. Se hizo dueño del balón y creo que con México terminó siendo mejor que Japón y sacando una ventaja al minuto 22 de 2 a 0, que después la quiso manejar en el segundo tiempo y se le estaba complicando. Después del tercer gol de Alexis Vega, o el tercer gol de México y primero de Alexis Vega en el partido, México tuvo otras dos claras. Se pudo haber ido 4-5-0 arriba, a Comiguel Campón en su momento se pudo haber acercado 3-1 o 3-2.